¿Qué es la Cámara de Comercio Internacional? Generalmente también de menores costos. Es un mecanismo que permite además que las partes diseñen el procedimiento de acuerdo a las características y necesidades del caso, incluyendo la elección de árbitros con experiencia y conocimientos en el área que es el objeto de la disputa. Y es muy importante para las inversiones, no solamente las inversiones locales como las inversiones extranjeras. Realmente hoy en día el inversor cuando hace negocios busca el arbitraje, el arbitraje comercial internacional o el arbitraje doméstico para solucionar sus controversias. ¿Y por qué elegir hoy CCI? Porque el reglamento de CCI es un reglamento muy conocido, ya muy testado, digamos así. Es un reglamento que funciona muy bien. Bueno, es muy importante porque Argentina acaba de emitir, tiene apenas, ha nacido su ley de arbitraje comercial internacional. Nació conjuntamente con la ley uruguaya. Así que comparar las modificaciones que ha realizado respecto al modelo UNCITRAL y ver su impacto en relación a los convenios internacionales y a la experiencia internacional es fundamental. Así que eso nos llevamos. Muy valiosa, muy valiosa para todos aquellos que estamos en el foro arbitral porque nos mantiene siempre vigentes con las últimas experiencias y nos permite intercambiar pareceres y enriquecernos unos de las experiencias de otros. Han habido participantes de distintos países, Perú, Uruguay, Brasil, consecuencias, hemos tenido oportunidad de conocer muchas experiencias, se ha abierto un debate interesante. Muy bueno, muy bueno, los expositores han sido de primera calidad, son excelentes y estoy muy satisfecho, estoy muy contento. Hemos podido compartir con especialistas que trabajan en la misma ICC, entonces conocer la interpretación y el dominio que ellos tienen del reglamento, de los temas del reglamento, me ha parecido de bastante utilidad para mi práctica profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!